Perdonad un segundo. Perdóname, Eva, ¿eh? No, muy bien, gracias. A ti, Ricardo. Hay todavía muchos nombres... No sé si podemos pedir que nos renombremos. Por lo menos con el nombre... Porque hay todavía muchos nombres... Os pediría, Juanjo, Eva y Esther, que si hay algún nombre raro y eso, evitarlo y eso. Por seguridad, también. Qué guay, voy a hacer el vídeo. Sí, pero hay personas que no se renombran, Antonio. Entonces necesitamos... Si la gente no tiene el nombre, no sabemos muy bien cómo admitirles. Claro, porque nosotros no conocemos a todos los participantes. Entonces, hasta que no entran... Si os parece como dice Juanjo, hacemos como ese primer ejercicio para refrescar un poco los vídeos que hemos visto y vamos a renombrarnos. ¿Hay alguien que no se acuerda cómo nos renombramos? ¿Cómo nos ponemos nuestro nombre? Yo no sé cómo lo hiciste. Yo es que el primer día no estuve. Vale, no pasa nada, Diego. Cuando nosotros vamos a la pantalla de participantes, debajo tenemos el menú, si movemos un poquito el ratón, tenemos abajo participantes. Sí, lo veo. Vale, pues pínchale. Lo pinchas y ahí aparecen todos los nombres. Pues donde está tu nombre, Diego, lo pones el ratón encima y te aparecerá un botoncito azul que dice más. Sí. Pinchas y te dice... Renombrar. Vale, le damos y ahí ya ponemos el nombre. Pues podemos poner, si os parece, el nombre y la asociación. Y así sabemos un poco. Ah, vale. A ver, se lo pedimos especialmente a iPad de Albert. Hay alguien que tiene un iPad. Y a ver si hay algún otro nombre. Esto así rarito. Ah, pero estáis renombrando todo. Muy bien. Hay un par de Galaxy Tabs. Sí. Pero, sí. Sí, se termina, Juanjo. Sí. No, no, simplemente hago un llamamiento a Galaxy Tab A 2016 a que dé la cara. En este caso, que dé el nombre y que se ponga su nombre. ¿Quién es Galaxy Tab A? Vale. Bueno, yo sí me pongo el nombre, sí. Sí, sí. A mí me salió lo de renombrar, pero no le di a particiones, le di a RIA. Me salía en mi imagen y me salía renombrar. Y renombrar, puse con el nombre todo y aceptar. Pero en participantes le doy y me sale invitar. Ah, no. Es que no te preocupes. Lo importante es que has llegado al sitio. Hay varias formas de llegar a la misma opción. Vale. Bueno, yo sí me pongo el nombre, Marisol. Dime. Pues mira, Marisol, te metes en participantes, ¿no? Sí. Te pone la esta, te pone, le das y pone que bajas la mano o cambias de nombre. Sí, es que me pone invitar en participantes, entonces le doy ahí. Te da. Y entonces cambia, te da abajo y cambia, y te pone y cambia el nombre y pone tu nombre. Ya puede poner tu nombre. Vale, pues entonces en participantes le doy a invitar y ya pongo un nombre. No, Marisol, Marisol. Marisol. Marisol, si le das a la flecha que hay en participantes, te sale invitar. Tienes que pulsar de participantes. Vale, pruebo a ver en invitar. No, 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 no. No, 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 mira. Marisol, escúchame, en participantes busca tu nombre. ¿Dónde estás, Marisol? Búscate tu nombre. Ah, en participantes. Ah, vale, sí, ya me veo. Vale, ya está, ya ahora. Ahora buscas tu nombre y ahí, perfecto. Luego está la otra opción que es buscar en nuestra propia, en nuestra imagen, en nuestro cuadradito. Si ponemos el puntero encima, tenemos lo de los tres puntos. ¿Os veis a vosotros mismos? O sea, ¿os encontráis entre todas las caras? Sí, yo. Si encontráis vuestra cara y ponéis el puntero encima, en vuestra ventana, saldrá aquí arriba una cosita con tres puntos y ahí en ese menú también te sale lo de renombrar. No. Sí, yo, a mí me salió, pero arriba que me salió la imagen. Pues eso, ese botón es el mismo. En informática muchas veces se puede llegar al mismo sitio de muchas maneras. Lo importante es llegar. Entonces, por ejemplo, demuéstranos que has llegado y pon al lado de tu nombre tu asociación o tu región. Mejor, Juanjo, mejor que te pongas la región, ¿no? Mejor de tu nombre, Carmen. Sí, la región. Eso sería ideal, luego lo veremos. Juanjo, entonces pongo mi nombre y ya pongo la región y eso. Venga, si podéis poner nombre y región, eso es un positivo. Es de nota, o sea, ahora mismo es un aplauso colectivo. Por ejemplo, yo mismo, yo voy a poner, yo voy a renombrar, voy a mi ventana, le doy al menú de los tres puntos y voy a poner Juanjo, Murcia. Vale, yo voy a poner Eva, Castilla y León. Marisoliza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Marisol Zaragoza, a ver. Madre mía, a ver, a ver, Marisol, venga. Zaragoza, sí, entonces ahora le doy a, claro, a invitar. No, 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 no tienes que invitar a nadie, somos ya muchos, somos 68, no camemos más, no inviten más. En este caso, Juanjo le doy a Enter. A Enter, venga, vamos a ver. Muy bien. Vale, allá voy. A ver, Marisol. No, pero esto no llega. No, de momento seguimos sin saber de dónde eres. Tenemos también un Galaxy Tab por ahí. Ay, pero entonces, ¿cómo no llega ahora? A ver. ¿Has llegado hasta renombrar, Marisol? No, sí que le has dado. Espera un momentico. Ya, me he echado, voy a ver, voy a ver aquí, entonces, pincho doble clic en Marisol, a ver si me... Si pones el ratón encima de Marisol, te va a aparecer un botoncito azul. ¿Un botoncito azul? Es que pone más y desactivar audio, me pone a mí. Dale a más, dale al botoncito que dice más. Vale, ahora veo el renombrar, sí. Ahí, pues le pinchas, ya te pones el nombre, Enter, y ya lo tendrías. Vale, voy a poner el nombre, en la región. Vale, ahora lo veo, ahora. Vale, gracias. Madre mía. Oye, yo he puesto Luis Antonio Muñoz a Aragón, sale Aragón. Pues a ver, que te lo veo, Luis. Sale Aragón, sí. Zaragoza, vale, aceptar, vale, ya está. Muy bien, Marisol. Fenomenal. Yo creo que estamos casi todos renombrados, ¿no? Sí, pero una cosa, o sea, una duda que tengo, una duda que tengo. Yo quito esto de Asprona León y pongo León o lo dejo de Asprona León. Bueno, puedes dejar Asprona León, que sabemos que eres de Castilla y León, es luego para unos grupos que vamos a hacer. Así está muy bien, Diego. Vale, vale. Sandra, si puedes te renombras con la comunidad o la asociación. A ver, Natalia, también necesitaríamos que se ponga de qué comunidad es. Espérate, ¿dónde se pone? No sé dónde me pone. Pues recordamos que para poner y renombrarnos vamos a participantes, en nuestro nombre ponemos el ratón encima y nos aparecerán dos botones. Una es desactivar audio y otra es más. Pinchamos a más, a ir a renombrar y ponemos el nombre que queramos poner. ¿Y qué pongo aquí? No sé. Tu nombre y tu región. ¿De dónde eres? ¿De qué asociación eres? ¿De dónde estoy escribiendo? Bueno, esta es la primera práctica de hoy. Es que esto es súper importante porque vamos a tener reuniones con mucha gente cuando nos toque validar y tenemos que saber identificarnos. Claro. Porque no podemos llegar a una reunión y que todo el mundo sea Galaxy, iPad y porque eso aparece una cita de móviles. Tengo malas noticias, Juanjo. ¿Qué? Pues que tenemos por ahí un Galaxy sin identificar. No sabemos si es María, Juan... Galaxy Galaxy Tab A 2016. Galaxy Tab A 2016. Exacto. Esto es como cuando... Saca la lupa. Como cuando se pierde un niño en el supermercado y se oye por ahí por megafonía. Atención. Queremos localizar a Galaxy Tab A. Alguien... Alguien... Es que si no es nadie tal como ha dicho Antonio a lo mejor alguien así pues puede ser un espía o algo así. Entonces, alguien... Alguien cuando se ve... Cuando se ve su imagen ve que abajo ponga Galaxy Tab. Es alguien que no tiene puesta la cámara por lo visto. El chat. ¿El qué? Que yo ya he escrito en el chat. Pero lo has cambiado. ¿El qué? 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 Es que lo ha puesto en el chat. Ha puesto que es Natalia de la asociación Ateam Integra. De Avilés. Pues ahora se lo ponemos. ¿Se llama? ¿Perdona? Natalia. Natalia. ¿Y de qué asociación es? Es de Avilés. Yo no soy. Yo he escrito en la cuenta. ¿Qué móvil tienes? Yo lo he escrito por el privado y no contesta. También hay una Soraya, creo, que tiene su número de DNI puesto antes de su nombre. Es verdad. Soraya de Zaragoza. Ahora lo quito. Que no se puede. Bueno, se ha quitado la cámara. Hola. Hola. Mira, está hablando el Galaxy. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Si lo estoy poniendo, me llamo Paloma. Vale, Paloma. Te lo pongo yo. Paloma es mucho más bonito que Galaxy Tab. ¿Y de dónde eres, Paloma? De Logroño, La Rioja. Si lo estaba escribiendo. Pues no te veíamos ni en el chat ni tampoco en el chat. Sí, he escrito en el chat. Pone que hay cuatro personas. Ahora mismo. Pues no somos más. Bueno, ya está renombrada, Paloma. Es que lo que estabais explicando no lo estaba entendiendo muy bien porque como no está mi educadora ahora conmigo, pues es que no lo estaba entendiendo muy bien. Vale. Vale. No pasa nada. Aquí ya estamos aprovechando estos minutos de antes de la sesión para repasar algunas cosas y una de ellas decíamos eso, que nos pusiéramos el nombre en el chat para que así, si nos dirigimos a alguno de vosotros, saber cómo os llamamos. Aquí abajo pone lo de desactivar audio, detener la cámara, compartir, participantes y luego el más con los puntitos. Claro, pues para poner tu nombre lo que tienes que hacer para otra vez es dar primero a participantes. Le doy. Dale. Y así lo hacemos y lo sabemos para otra vez. Participantes. Vale. Y ahora te buscas tu nombre en participantes, que en este caso, como ya te ha puesto Eva, eres Paloma La Rioja. Ah, sí, aquí. Paloma La Rioja. ¿Y ahora qué hago? Pues para otra vez, si pones el ratón por encima te aparece un botocito azul que dice más. Es que tengo la table de mi compañera. Yo no tengo. Y si le pinchas encima de tu nombre, ¿qué te aparece? Si le pincho, me sale Paloma La Rioja, levantar la mano, cambiar el nombre. Cambiar el nombre. Pues ahí tendrías que darle y escribir tu nuevo nombre. Pero como ya lo tienes cambiado, ya eso para otra vez. Vale. Pues ya está. Entendido. Ya lo he entendido. Muchas gracias. Nada. A vosotros. Bueno, después de... Es que me daba la vergüenza. Pues nada, ninguna vergüenza, por favor, porque si no hablamos no resolvemos dudas. Otra cosa que hemos aprendido ahora es que no en todos, no siempre, no en todos los ordenadores o en todas las tablets... Se me ve. Sí, sí. Se me ve. Sí, sí, se te ve. No siempre aparecen las cosas exactamente con el mismo nombre. Por ejemplo, ella, Paloma, decía que en vez de renombrar la parecía cambiar nombre. Pero bueno, entendemos que es la misma que lo que vamos a conseguir, lo mismo. ¿Vale? Porque a veces nosotros decimos renombrar y en el vuestro puede cambiar un poquito. Dice, pues cambiar nombre. Pero bueno, las cosas están en el mismo sitio aunque a veces cambia un poquito el nombre. Eso sí, lo mismo. Eso es. Pues si os parece, para poner también en práctica otra cosa, ahora nos vamos a silenciar y así empezamos con lo que vamos a dar hoy. ¿Vale? Con la nueva sesión. Luego, como vamos a repasar un poquito los vídeos, vamos a ver también si hay más dudas por si os quedará alguna. Disculpa que te interrumpa. No te preocupes. Ahora nos silenciamos para que no podamos hablar para escucharos a vosotros. ¿Verdad? Claro, sobre todo es para que no entre ruido porque muchas veces estamos en un sitio donde hay más gente que está haciendo ruido y luego no se nos oye bien. Entonces... Vale, pues ahora que ahora lo quito. Gracias. Nada. Hola, Esther. Soy Bárbara. Hola, Bárbara. Quiero saber cómo se puede renovar renovar estas cosas porque yo no sé todavía. Vale. ¿Qué duda tienes? ¿Ponerte otro nombre? No, mi nombre solo para saber dónde lo puedo poner. Vale, ahora mismo lo tienes puesto, Bárbara. y esas cosas, ¿no? Ahora mismo lo tienes puesto. Te leemos todo como Bárbara Lores, ¿vale? Pero de todas formas, si quieres, luego lo vamos a repasar otra vez cuando demos un repaso al programa de videollamadas y lo volvemos a recordar y así nos renombramos todos quien no lo haya hecho todavía, ¿vale? Vale, gracias. Vale, pues voy a compartir mi pantalla y comparto la presentación de hoy, ¿vale? Cuando la veáis, me decís. Ya la estamos viendo. Se ve. Pues entonces, pongo la pantalla completa. Vale. Se ve, gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de otras herramientas. El otro día veíamos algunas herramientas digitales para hacer nuestro trabajo en equipo y hacíamos como un repaso de cosas como muy básicas, no muy de base, pero que nos servía para poder utilizar los nuevos programas que vamos a ver hoy para validar en grupos, ¿no? ¿Qué vimos el otro día? Había varias... El Zoom y el Google Drive. Vale, eso lo veíamos en los vídeos. Vimos también del Fire Force y vimos también del Fire Force. Vimos también aplicaciones como el Candy Craft, también aplicación, otras como el Zoom. Había los navegadores, vimos también en los iconos también. Y luego del Safari. Muy bien. Vimos navegadores, vimos con qué tipos de aparatos nos podemos conectar. Sí. Eso es. Pues vimos la base. Pues hoy vamos a ver algunos programas que van a hacer más fácil nuestro trabajo de validadores, ¿vale? Vamos a ver primero la etiqueta digital que nos va a explicar Eva, que es cómo nos tenemos que comportar en Internet y después vamos a ver herramientas como el email, que seguro que muchos de vosotros habéis utilizado, el WhatsApp, que seguro que muchos lo tenéis, pero a lo mejor no lo habéis utilizado para trabajar en grupo. Aplicaciones de videollamadas, en este caso Zoom que lo hemos visto con el vídeo y el Google Drive. Y luego vamos a hacer una pequeña práctica para ver si tenemos dudas sobre todo del Google Drive, ¿vale? Vale, pues vamos a continuar con la etiqueta digital. ¿Habíais escuchado alguna vez qué es esto de etiqueta digital? No. No, 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 no lo he escuchado. Vale. Pues vamos a intentar destripar, como decía el otro día Juanjo, vamos a sacar la lupa y vamos a intentar saber qué quiere decir etiqueta digital. Por etiqueta, ¿qué se os viene a la cabeza? La de la etiqueta de la camiseta, a lo mejor, la etiqueta del chorizo. ¿Qué más cosas nos viene a la cabeza por etiqueta? Y que tenga que ver con este tema. A ver, vamos a pensar. Forma de comportarse, dice Raquel, de... Pegatinas. Pegatinas. Información básica. Categoría. Claro, sí, también una etiqueta es una forma de catalogar, de etiquetar, que lo decimos muchas veces. No nos gusta que nos pongan etiquetas como algo negativo. Pero aquí creéis que... Nos gusta etiquetas de lo positivo, sí. Claro, etiquetas de lo positivo. Normas, dice Virginia. A lo mejor la palabra etiqueta en este sentido tiene que ver más con eso, con normas, reglas... No. ¿No? No, Ricardo, ¿no te parece que a lo mejor tiene más sentido que hablan normas digitales, podría ser? Sí, puede ser. Sí, sí, normas. Eso sí, daros cuenta que tiene también el calificativo de digital. El otro día hablábamos de herramientas digitales. No son las herramientas de la caja de herramientas, son herramientas para el entorno de un ordenador, de un teléfono, categoría, dice alguien. Es una palabra relacionada con WordPress. De la ropa, dice Alberto Durán, muy interesante. etiqueta, cuando decimos que hay que ir de etiqueta a un acto, nos invitan a imaginaros al Palacio Real, cuando podamos ir a sitios. Y nos dicen que hay que ir de etiqueta. ¿Cómo ir? ¿Cómo ir? ¿Habéis escuchado alguna vez también de, pues hay que ir con una etiqueta si nos vamos a una comunión, si vamos a una boda, si vamos a una entrevista de trabajo? Es una forma de etiqueta. Entonces, vamos a ver si quiere decir etiqueta digital, el significado será las normas de comportamiento que tenemos que tener cuando estamos en internet. Como leis ahí, la etiqueta digital son las normas que nos dicen cómo debemos comportarnos en internet. lógicamente es diferente cuando nosotros vamos presencialmente a una reunión de trabajo que cuando quedamos con una reunión de amigos, ¿no? ¿Vais vestidos igual? No. No, no. Cada uno va de una manera. Claro. ¿Habláis de la misma forma cuando habláis con vuestros colegas y vuestros amigos que cuando habláis con los compañeros de trabajo o con el jefe? No. De distinta manera. Claro. De distinta manera. O sea, vestimos de forma distinta en función del sitio al que vayamos. Vestimos de distinta manera. Hablamos de diferente manera también, ¿no? Por ejemplo, trabajamos en administración y estamos con una tipa de personas que nos comportamos de una manera que cuando estamos por la calle con otra persona. Claro, Ricardo. Pues... Pienso. Y aparte... Sí. Y en la forma de comportarnos tiene que... Es diferente en función del entorno en el que nos encontremos. Y nosotros aquí vamos a ver qué etiqueta, cómo debemos de comportarnos en un ambiente laboral. Porque lo que vamos a aprender, lo que estamos aprendiendo en este curso era a cómo trabajar cuando validamos y evaluamos páginas web, ¿verdad? Sí. Y anteriormente de que llegas a esta época en la que estábamos todo el día conectados a través de Zoom, ¿cómo hacíamos esos trabajos? A mano, escrito a mano. A mano. ¿Y los hacíamos reunidos o cada uno lo hacía en su casa? Solos en nuestra casa. Solos en vuestra casa. ¿Y ninguno hacía validaciones o trabajos en equipo juntos en la asociación? Hola. Hola. Yo soy Virginia. Yo sí, yo hacía algunos trabajos pues en equipo. Claro. Y cuando hacíamos esos trabajos en equipo, ¿cómo íbamos? ¿Ibamos vestidos en pijama? No. No. No iríamos nunca a nuestra asociación en pijama, ¿no? No. No, no. No. Queda un poco, no sé. Un poco de coraje, pero es muy cómodo el pijama, ¿no? Yo también. Sí, es cómodo. Aunque no hay que tener vergüenza, ¿eh? El que tiene vergüenza ni come almuerde se vuelve a ver si quiere, oye. El pijama no es nada malo. Pero mi pregunta es, ¿alguno se ha conectado a alguna reunión de estas en pijama? No. Yo no. Yo me he reunido con mi familia y me he puesto en pijama. Muy bien, Ricardo, pero te has reunido con tu familia, ¿era? Claro. Con vosotros no. Con vosotros no. Depende. Claro. Igual que si yo viene mi familia a las 12 de la noche a mi casa, pues seguramente me pillen pijama también, pero es mi familia. Pero si tengo una reunión de trabajo, nunca puedes ir en pijama. A mí no. Claro. No, no, es que no queda bien, la verdad. No. Y yo me pregunto, cuando vosotros os reuníais en la asociación, si os apetecía comer algo, tomaros un café, ¿os levantabais y os ibais a tomar algo y luego volvíais? No. Pues en el descanso. En el descanso de... En el descanso. Claro. Y ahora cuando estéis en alguna reunión de Zoom, ¿os cogéis la taza y os ponéis a beber el café? Sí. Yo si acaso no, café, pero el agua sí. Cuando tengo sed me pongo a beber en la botella pequeña. Yo alguna vez sí. Yo no. Por ejemplo, un café, que Juanjo seguro que tiene por ahí su taza, que muchas veces está con la taza, pues tomarse un café no pasa nada, pero no se pone a comer el bocadillo de chorizo. No podemos. Presencialmente... Depende de si se alarga mucho la reunión de hoy. Si se alarga mucho, a lo mejor saco el bocadillo y no sé si no puedo aguantar más. Pero intento esperarme. Intento esperarme. En el trabajo, no, aunque digamos las tripas de alguno hay que estar... En el trabajo no podemos, porque si no dirán menuda gente, qué poco sería es. Hay que tener educación. Hay que tener educación, que es la misma, no son normas nuevas, esas normas ya las teníamos antes, ¿verdad? Claro. No íbamos... La educación es muy importante, con la educación ya se nace. Claro, pero también hay que ir aprendiendo, porque antes, por ejemplo, no teníamos este tipo de reuniones y ahora decimos, pues como estoy en mi casa, pues me quedo con el pijama, que es que es muy cómodo. No. Lo mismo que hacíamos cuando íbamos a nuestra asociación, tenemos que hacerlo cuando estamos aquí trabajando. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un repaso de consejos y normas para que las reuniones, nuestras reuniones de trabajo sean efectivas. Lo primero es lo que hemos estado haciendo casi a primera hora de esta sesión, probar el micro y la cámara para verificar que nos escuchamos bien y que la cámara está bien. Es muy importante que coloquéis bien la cámara. yo antes de conectarme he probado a ver si estaba muy lejos, muy cerca, porque si la pongo así, pues estáis viendo el techo, ¿no? No quedaría bien o que estuviese así todo el rato. Es importante que veamos cómo está nuestra cámara. Buscar un sitio tranquilo. Sí, yo ahora veo así la cámara, el puntito rojo ese es el de grabar. Es el de grabar, pero que tú te estés viendo en la cámara centrada. Por ejemplo, yo a ti, ¿dónde estás? Te veo solo esto. Vale, me lo bajo un poco. Claro. Por ejemplo, a Juanjo le veo bien. A Lorena de plena inclusión. Ah, se había ido. Era de las que se nos ha ido a comer el bocadillo de chorizo. Ya la tenemos aquí. Muy bien, Lorena, has vuelto. A ver, le hago otro repaso de cámaras. A Diego le veo bien, a Esther la veo bien, a Luis Antonio le veo bien. Claro, tenemos que cuidar lo que la gente va a ver de nosotros. Como está diciendo Eva, nos tienen que ver como cuando vemos el telediario a la persona sentada así. Más o menos, pues esta es la parte de persona que tenemos que ver. No salir así medio fuera o así o no salir de nada, de todo. Ah, vale. Tiene que salir una cosa con luz que se nos vea la cara. Claro. Alba tiene que revisar su cámara que la tiene por ahí un poco despistada. Tamara también. Marisol está como en una cueva. ¿El qué? Juanjo. A Marisol, que no tienes luz, no tienes una ventana o algo. Me voy a enchufar la luz porque me corre la persiana, pero ahora me voy a dar la luz para que me veáis mejor. Claro, tenemos que verte. Si no, tenéis razón. Si no, no se ven y tres en un burro. Claro, si no, encendemos las luces que hay en la habitación para que se nos vaya viendo. Buscar. ¿Bien? ¿Cómo? A mí se me va bien, se me ve bien. ¿A quién? ¿A Ricardo? Sí. Pues Ricardo parece que tienes, bueno, a Lorena fenomenal ahora. Y Ricardo deberías de tener un poco más de luz. Te vemos un poco mal. Es que yo no puedo obtener más luz. No puedes tener más luz. Bueno, pues el próximo día, Ricardo, como tarea para ti, buscar un sitio con un poquito más de luz. ¿Vale? ¿Se me ve bien? ¿Mejor? Pues a lo mejor un poquito mejor. Vale, que he encendido la lámpara. Ah, claro, fenomenal. Perdona, perdona a mí. Nada, no, no lo has hecho fenomenal. Es que me he hecho continuamente, perdón, perdón, porque así me quedo más tranquilo, ¿me entiendes? Bueno, si tú te quedas más tranquilo, fenomenal, pero nosotros, no tienes que pedir perdón porque nosotros estamos aquí para aprender con vosotros. Hay tres personas que tienen la mano levantada. No sé si quieren decir algo. O viene de antes. ¿Tini? Sí. ¿Me veis ahora mejor? A ver, Marisol, que te busco. Vale. Es que, ¿dónde va a parar? Bueno, bueno, es que es como el día y la noche, Marisol, hija mía. Que mi mano levantada viene de antes. Vale, entonces, siempre va. Muy bien. A mí se me ve un poco peor, a mí. Bueno, Antonio, te vemos muy bien porque tienes luz. Sí. Antonio, le puede pasar lo de buscar un lugar con luz, que hay veces que como te entra la luz de la ventana, que eso a mí me pasa muchas veces, te entra un reflejo y te vemos así como con resplandor. Sí. Pero como ahora ya está atardeciendo, yo te veo muy bien, Antonio. Vale. ¿Por dónde nos llegábamos? Todavía buscábamos un lugar tranquilo, ¿no? Sí. Tenemos que encontrar un sitio en el que no está entrando y saliendo gente, que no entre un familiar porque es en nuestra reunión, ¿no? Es igual que al trabajo, cuando teníamos una reunión presencial, no se acompañaba un amigo a la reunión de trabajo, ¿no? No. Ni pasaba por detrás. Ni hacemos la reunión en el pasillo tampoco, es donde pasa todo el mundo, vamos a un sitio para tener la... Claro. Entonces, aquí exactamente igual, buscamos en la casa o en la asociación un lugar donde podamos estar nosotros tranquilos y que no haya ruido. O sea, un lugar tranquilo, ¿verdad? Sí. Vale. Gracias, Eva. Vale, a ti. ¿Puedo sugerir una cosa? Sí. La primera parte que hemos hablado de compartir, ¿podéis hacerlo como un point point? Ese lo tenemos todos todos como en papel, ¿puedo decirlo? Sí. La presentación, el PowerPoint que estamos poniendo ahora. No, no, no. Cuando hemos entrado, Marisol, no es que no se mea muy bien el nombre, tenía problemas para compartir la pantalla. ¿Lo podéis hacer un point point y pasar lo que hablo? Vale. Hacemos unas anotaciones que sean así muy claras para que sepáis cómo compartir pantalla. Eso, así lo tenemos como en estas presentaciones pero también en eso y así lo tenemos en papel. Vale. Y también lo vamos a practicar ahora cuando nos dividamos en grupos. Ah, vale. Vale. Ya no puedes explicar cómo porque no tenemos un buen riento. Vale. Eso, buscar un lugar con buena luz. Ya lo hemos practicado con casi todos. para ver que todos tienen buena luz y que nos vemos las caras porque es igual que en las reuniones presenciales. Nadie llega a una reunión y se tapa la cara con un taco, ¿no? Nos tenemos que ver la cara. Quedaría muy mal, ¿eh? Quedaría muy mal. Claro. Pero muy raro. Muy raro. Pues aquí igual que se nos vea la cara, que podamos... Sed puntuales. Eso creo que aquí no vamos a tener ningún problema porque todos sois muy puntuales. Gracias. Ahora, así se puede empezar en tiempo y forma. Sí, hijo. Y vístete como en una reunión presencial. Esto lo tenéis que hacer siempre. Si pensáis que vais a tener un Zoom, pensad, si la reunión fuese en la asociación, ¿cómo me vestiría? ¿Qué llevaría puesto? ¿Cómo llevaría el pelo? Si tú a una reunión vas con camisa, pues te pones camisa. Todo igual. Pues sí, muchas cosas se pueden hacer. ¿Te gusta? Sí, muchas cosas se pueden hacer. Claro. Seguimos. Y luego ya me decís si nos hemos olvidado alguna cosa nosotros de la etiqueta digital. También es muy importante que si no estáis hablando, se silencie el micrófono porque antes no sé quién me decía, yo creo que era Ricardo, que a él le gustaba tomar notas, ¿verdad? Sí, eso es. Yo siempre me gusta escribir. Claro. A mí también me gusta escribir. Entonces, ¿qué sucede? Que imaginaros que no soy yo la que estoy hablando y está hablando Estero Juanjo y yo estoy escribiendo y hago ruido. Entonces, este ruido es un poco molesto, ¿verdad? Sí. Sí. Por eso es muy importante que si no vais a hablar o hay ruidos a vuestro alrededor, se silencie. Es un tema de educación, de no molestar a los demás que están escuchando. Otro tema de educación, pues ya lo decíamos antes, el vernos las caras, el encender la cámara. Hay momentos que a lo mejor las tenéis que apagar por una emergencia porque os tenéis que ir. Pero si estamos reunidos, como veíais en el vídeo, Estero Juanjo y yo para hacer un trabajo, tenemos que tener la cámara encendida para charlar cara a cara y poder poder vernos, poder charlar. Por lo tanto, es como de buena educación tener la cámara encendida en las reuniones porque si no es como un signo de pues me da un poco igual lo que hagan estos. Yo escucho, me desconecto y mientras me estoy comiendo el bocata de chorizo. No me, que la feo, hombre. Claro, entonces, las cámaras encendidas. Este dice una de las víctimas que no le funciona la cámara, pues ya pasa. Vale, claro, eso también puede ocurrir, que la cámara no te funcione, que estés con un ordenador que no tiene cámara. Claro, eso también. entonces, esas cosas todas pueden ocurrir, pero si tenemos la posibilidad de tener la cámara encendida, mejor. Oye, una pregunta, es que aquí pone chat, no lo escribí en mayúscula, ¿y eso por qué? Claro, pues esta era la siguiente frase, ¿no lo sabíais que en los chat o en los whatsapp o en los mail no se debe escribir con mayúscula? A mí me da una pregunta eso no lo sabía. Pues mira. Yo sí que lo sabía. Vale. Gracias. Escribir en mayúscula quiere decir cuando escribimos que parece que estás gritando. Entonces, si yo escribo ahora en el chat, ¿os podéis callar? Es como que os riño y digo ¡que os calléis! Pero no, pero si tú lo escribes en minúscula os podéis callar lo entenderí ¿podéis silenciar? Se entiende como que es un consejo, una acción que debemos de hacer. Entonces, si tú en un whatsapp escribes a un amigo ¡llámame! y se lo pones con mayúsculas es como que se lo estás diciendo a gritos. Ejemplo, silencio. Muy bien, Antonio. El uso de mayúsculas no es recomendable ni en los mails que luego lo van a tratar mis compañeros ni en el whatsapp tenemos que escribir con minúsculas y como siempre tenemos que intentar escribir de la mejor manera posible pues con mayúsculas al principio de cada frase poner comas para que se entienda lo mejor posible lo que queremos contar y ya vamos terminando esta etiqueta digital con dos recomendaciones que yo creo que son muy importantes. El otro día decíamos que hay herramientas que son más útiles para una cosa que para otra. El que tengamos posibilidades de hacer videollamadas no quiere decir que tengamos que utilizar videollamadas para todo. ¿Que ahora yo termino la reunión y necesito hablar con Esther? ¿Hago una videollamada? Pues no, a lo mejor es más rápido que le haga una llamada de teléfono o que espere a mañana y la escriba a un mail para hacerle a una serie de consultas que tengo que hacer. En función de lo que queramos hacer tenemos que pensar qué herramienta utilizamos. Videollamadas, mail, whatsapp y en una videollamada o en las reuniones siempre todo lo que os decimos está muy pensado para las reuniones de validación es importante que todos participéis pero ni uno hable demasiado ni tampoco esté callado pero como ocurría en las reuniones de antes cuando íbamos a validar documentos y éramos cinco personas pues es importante que todos participen y que todos den su opinión para que el documento que finalmente tengamos sea fruto del trabajo de todos no que uno esté todo el rato hablando y los demás no participen en nada sino parecería que es el trabajo de una sola persona. Entonces en las videollamadas exactamente igual entonces ya para resumir y no me enrollo más la etiqueta digital quiere decir que debemos de comportarnos en internet igual que nos comportamos en persona que debemos de seguir las mismas normas de educación y aplicar lo que hacemos en persona con lo que hacemos en internet pero estas son unas pequeñas cosas que hemos ido recogiendo no sé si a vosotros se os ocurre alguna norma más que sea útil para comportarnos bien en internet pues no dejar no dejar con la palabra en la boca por ejemplo porque a veces estamos chateando tanto en el whatsapp como en el chat y dejar con la palabra en la boca hace muy mal efecto eso a mí no me gusta se puede hacer tanto en el chat como en la videollamada no gusta eso muy bien Marisol que es una norma exactamente igual que teníamos cuando era presencial cuando alguien estaba terminando de explicar una charla o estaba hablando en una reunión no se levanta si te querías ir no te levantabas sin que se hubiese terminado la reunión entonces aquí me parece muy bien que tanto las reuniones como las conversaciones se cierren y no se queda nadie con la palabra en la boca pues nos lo apuntamos también para una buena recomendación nos parece Juanjo y Ester y luego también por ejemplo cuando se está hablando y te está comentando una cosa no desconectarte en el whatsapp a mí me lo han hecho y me sabe muy malo eso es como si yo por ejemplo te estoy comentando una cosa y te desconectas no me gusta eso la verdad eso son normas falta de educación también pero también hay veces que igual estás hablando con una persona y te sujetas esta cosa la tienes que dejar en el momento bueno pero también puede decir oye lo siento te tengo que dejar que me ha surgido una cosa oye que no cuesta nada escribir yo lo hago de todas las maneras vamos el siguiente tema que vamos a ver son los whatsapp pero también hay veces que yo con eso estoy con Ricardo que puede ser que tú estés con el teléfono whatsappeando te suena el teléfono y tienes que cogerlo entonces no has tenido tiempo de decir disculpa es que me entra otra llamada yo por ejemplo yo por ejemplo antes estaba hablando con Lorena Lorena y yo somos amigos vale y ahí le tengo que cortar le digo oye Lore corta corta que tenemos que irnos al curso las normas de educación son las mismas que cuando era presencial pues escuchar al resto de las personas no dejarles si acaba no acaba que luego ya digo yo lo que perdón Marisol oye que se ha quedado a ver perdona que es que yo creo que hay un poquito de oye que se ha quedado esto congelado se ha quedado congelada Marisol Eva quería comentarte que tienes varias respuestas en el chat que están dando también ideas como has preguntado vale dice hablan de que hay que respetarse respetar no interrumpir hablan mucho de no interrumpir respetar la opinión de los demás pues igual que en una reunión normal respetar el turno de palabras super importante porque claro si hablamos todos a la vez en fin y te dicen también estaban hablando no insultar cuando aparecemos en cámara aunque no hablemos se nos ve así que hay que poner cara de atención todo el rato no de aburrimiento y no bostezar eso lo dicen por ahí si si quieres bostezar pues entonces intenta aguantártelo un poco porque también causa mal efecto porque claro los demás pueden pensar que te está aburriendo la charla es que eso también también se toma en cuenta pues muy bien pues tomamos nota de todas estas cosas no comer chicle dicen por ahí también no comer no comer no comer no comer era algo que habíamos dicho antes que en una reunión presencial no nos poníamos a comer voy a enseñar un truco para bostezar muy bueno es este quitarse la cámara un momentillo buena idea muy buena idea si porque estás en una reunión y de repente te viene un paquete de amazon o te llega el cartero y tienes que levantarte por lo que sea o llaman a la puerta y tienes bueno pues bueno pues si te excusas o lo que sea pero puedes también apagar la cámara si hay que hacer algo que no se debe ver porque como han dicho por ahí aunque no estemos hablando se nos está viendo es muy importante pues yo creo que anotamos todas estas cosas recomendaciones y continuamos claro si ahora la siguiente parte es la del email una herramienta muy útil si que yo creo que esta parte era Juanjo o Esther me toca a mi creo si yo creo que si Juanjo lo estás haciendo fenomenal muchas gracias me hacen falta me hacen mucha falta los ánimos porque a mi me pone muy nervioso hablar delante de tanta gente aunque sea aunque sea con cámara y todo eso yo decía una persona pero mientras te guste lo de menos sí, sí, sí sí me gusta estoy nervioso porque no sé si me estoy explicando bien o si se entiende lo que a mí o si ¿a qué te dedicas tú dentro de la federación? pues yo soy como pues como Eva por ejemplo soy responsable de comunicación y como Esther responsable de accesibilidad en la federación plena inclusión región de Murcia soy el periodista de la federación gracias disculpa y también me toca a veces arreglar ordenadores y cosas así ¿qué es el informático? bueno sé reiniciar ordenadores como pudiste ver el otro día ese es mi truco oye muchísimas gracias muchas gracias a ti por favor preguntad porque si no si no no sabemos si se nos entiende o qué no, se te entiende perfectamente Juanjo a pesar del acento murciano y todo Juanjo eres un máquina gracias venga voy para allá que si no se nos va la tarde venga voy a voy a los correos electrónicos que es una que me ha tocado menos más que me ha tocado una parte fácil porque yo creo que esto me dice Raquel de Ánimo Juanjo gracias muy bien me dice que lo de los emails a lo mejor es la parte sencilla porque yo creo que casi todas y casi todos hemos utilizado el email porque o lo utilicemos claro como lo utilizamos todavía porque el email de todas las herramientas estas que estamos hablando es la que lleva más tiempo con nosotros porque yo creo que es la primera es la primera que utilizamos cuando nos llegaron los ordenadores cuando llegó internet la primera forma de conectarse entre ordenadores era la de mandarnos un correo ¿verdad? luego ya vinieron los chats que si el messenger que si el whatsapp que si el zoom pero lo primero que todos podíamos hacer y lo que casi todos hicimos lo primero aparte de de buscar cosas descubrimos que podíamos buscar cosas y tal era mandarnos correos a amigos a familiares etcétera ¿verdad que sí? todos nos creamos un correo de hotmail o de gmail cuando empezaron y todo eso bueno o varios y si estamos y si estamos trabajando en una oficina pues en la oficina nos decían este es tu sitio y este va a ser tu correo cuando trabajamos con un ordenador bueno pues es una herramienta para comunicarnos y es de todas estas herramientas que siempre decimos son nuevas tecnologías bueno pues esta a lo mejor no es tan nueva porque tiene ya tiene ya unos añitos y es una herramienta como decíamos el otro día que estamos hablando de herramientas pero no os esperéis ni llaves inglesas ni destornilladores ni nada una herramienta de estas digitales del ordenador es súper útil sobre todo como dice aquí para enviarnos cosas para enviarnos archivos es decir si yo escribo una si yo escribo una noticia por ejemplo como hemos dicho yo soy periodista y yo quiero enviársela en la Federación de Plena Inclusión Murcia y quiero enviársela a Eva porque quiero que Eva me dé su opinión que quiero que Eva me la valide porque Eva es una súper súper periodista y quiero que me la quiero que me la valide entre nosotros también nos validamos las cosas entonces le digo ¿cómo se la envío yo a Eva? ¿qué puedo hacer? ¿qué opciones tengo? ¿enviársela por correo de toda la vida? con su sobre con su sello por correo bueno pues puede tardar un montón pero si se la envío por correo electrónico le llega el momento y eso es genial y incluso ella pues me puede responder por el mismo medio y tal entonces es súper útil sobre todo para enviarnos cosas y a la hora de hacer nuestro trabajo de validación va a ser súper útil para enviarnos por ejemplo los documentos que vamos a validar es decir imagínate si no hablo geniales puedes mandar un documento de algo ¿no? sí claro tú puedes mandar un montón de cosas estamos hablando ahora de documentos de textos como un documento de Word porque es lo que porque es lo que como validadores y validadoras vais a trabajar más sí me dicen por el chat que también se puede enviar por WeTransfer y tal sí pero el correo electrónico que también a veces llamamos email por cierto que me soplan por ahí por el chat la expresión email ¿la conocemos? ¿os suena? ¿hay alguien a quien no le suene la expresión email? ¿o que no sepa lo que es un email? es el momento de decirlo mira dice a ella no le suena a Virginia sí vale pues email es que es que claro esto es lo que pasa cuando hablamos de tecnología que siempre nos buscamos la palabra una palabra rara email es lo mismo que el correo electrónico entonces entonces podréis decir podría decir Silvia Siria Siria de fundación de Valladolid decía a mí no me suena y dice bueno pues entonces si se puede decir correo electrónico ¿por qué le decimos email? o porque nos gusta complicarnos la vida y además se dice para hacerlo más complicado todavía se dice email con i pero se escribe como lo estáis viendo aquí es email ¿y de dónde viene eso? de la palabra correo electrónico pero en inglés y como esto lo inventaron en América y nos llega primero así pues primero pues mucha gente lo conoce así pero electronic mail dice por ahí Juan de con Murcia efectivamente si es que como se nota que en Murcia es muy tecnológico claro pues de ahí viene de electronic mail pero vamos lo importante es saber que electronic mail email email Emilio lo habéis oído que alguna hay gente que le dice Emilio pues es lo mismo todo eso todo eso es correo electrónico ¿vale? y el correo electrónico está súper bien sobre todo para enviarnos para enviarnos archivos ¿vale? porque por ejemplo para que si yo voy a quedar con no sé si yo imagínate que voy a quedar para tomarme una Coca-Cola con Eva y con Esther para hablar de cómo vamos a hacer esto y vamos a tomarnos un café pues yo no le voy a enviar un correo electrónico ahí súper formal diciendo estimada señora Esther estimada señora Eva me gustaría tener placer de invitarle a un café para discutir no no hace falta porque para quedar con un amigo o con una amiga pues quedamos por WhatsApp ¿verdad? o nos llamamos por teléfono pero si le tengo que enviar un documento sí voy a utilizar el correo ¿vale? y eso me lleva a lo siguiente que pone ahí que es que es verdad que es un poquito más formal es un poquito más formal que enviarse un WhatsApp ¿verdad? por ejemplo si yo tengo que decirle a mi jefa que necesito un día libre por ejemplo será es una cosa más formal y probablemente si no puedo decírselo en una reunión le enviaré un correo electrónico mientras que no le enviaré un WhatsApp porque el WhatsApp normalmente normalmente es una cosa más informal ¿vale? pero bueno porque cada cosa es pues eso es como pues eso como a quien le enviamos una postal a quien llamamos por teléfono en fin es que un poco tiene que ver con la etiqueta que decía Eva con la educación con las costumbres es una cuestión de costumbres sobre todo ¿vale? y lo siguiente que ponía por ahí efectivamente era esto de rellenar los campos del mail estos son consejos para usar bien el correo electrónico perdonad si unas veces digo email y otras veces digo correo electrónico ya sabéis que siempre es lo mismo pero es la costumbre de llamarlo de las dos formas bueno pues aquí dice aquí dice una cosa que es que hay que rellenar los espacios del correo porque cuando mandamos un correo electrónico el ordenador es súper listo pero no tan listo como para adivinar a quien solo queremos mandar ¿verdad? tendremos que decir tendremos que decirle a nuestra herramienta de correo electrónico tendremos que decirle pues si lo queremos mandar a esta persona o a esta dirección sabéis que la dirección sabéis como son las direcciones de correo electrónico ¿verdad? que llevan son eso de por ejemplo la mía del trabajo es comunicación arroba plena inclusión murcia punto o rg bueno pues esa es la dirección si a la persona la tienes en tu agenda pues es como cuando cuando vas a llamar a alguien en tu teléfono que no te sabes el nombre porque lo tienes ya memorizado pero entonces le das a la agenda en el correo electrónico también puedes tener una agenda una pregunta Ricardo dime eso te pone aquí de cc que es venga vamos allá esa es la parte difícil me estaba enrollando para no tener que llegar hasta eso lo siento hijo vamos a ver para empezar aquí aquí dice y esto es bueno que aprendamos esta palabra porque esto sale mucho esto sale mucho en si aquí hay gente veo que en el chat hay gente que se lo sabe gente que ya pero bueno yo también lo sé de Juanjo muy bien yo también lo sé pero quiero que me expliques vale pues muy bien voy allí vamos a ver primero lo de los campos que son los campos los campos no son que nos vayamos que nos vamos a ver olivos por ahí a los campos ni que nos vamos los campos son cada uno de los espacios que hay que completar por ejemplo cuando se trata de un email de un correo electrónico vemos que hay varios campos uno pone para otro pone cc otro pone asunto y otro es el texto a veces también se llama el cuerpo del correo vale a veces nos llega una encuesta y hay varias varias cosas que hay que responder y cada pregunta tiene un campo que hay que rellenar o por ejemplo cuando os habéis inscrito en algún curso habéis tenido que poner vuestro nombre vuestros apellidos y cada cosa se pone en una casilla blanca ¿verdad? ¿os suena eso? eso es un campo ¿vale? porque a esas cosas se les llama campo ¿vale? entonces aquí tenemos cuatro campos ¿veis que hay cuatro rectángulos blancos? cada uno es un campo yo veo tres yo veo tres hay tres alargados y uno grande blanco al final sí vale mira en el primero pone para este para poner esto Juanjo sería como el correo electrónico de una persona ¿no? es total ¿cómo no? es que el correo de una persona y el cc sería como copia oculta yo ya sé cómo es esto casi medio punto porque cc es con copia es que esto se puede complicar más cc es con copia muy espacio vale el para es la persona a la que va eso es ¿vale? eso está claro ¿no? el para es la persona a la que va cc es que puedes poner por cierto puedes poner una o varias personas se puedes enviar a mucha gente la vea la segunda es el cc cc es la cc es de con copia ¿vale? entonces yo por ejemplo le puedo enviar un correo a Eva con copia a Esther claro pero no se me diga que te digas ¿no? ¿cordá? por ejemplo yo te mando aquí un correo te lo mando a Eva en el cc tú no sabes que se lo he mandado a Eva por ejemplo sí porque hay otro más que es el cco que es con copia oculta ahí ¿vale? y entonces sí es si yo le mando una cosa a Eva con copia a Esther pero yo no quiero que Eva sepa que eso también lo está viendo Esther ¿para qué sirve eso? para nada vamos a ver es que a ver aquí hoy como validadores eso ya sería como un curso avanzado y estamos en la segunda clase yo os lo digo por lo siguiente vamos a ver estas son opciones que te da el correo electrónico pero es que hay muchísimas opciones y verlas todas es muy largo y muy complicado y ahora tiene que hablar Esther y tiene que volver a hablar Eva con cosas más interesantes quiero decir que lo más importante es saber poner a quién se le va a enviar y como aquí no estamos manejando secretos de estado ni nada es que lo de lo de con copia con copia oculta estas son cosas muy formales sobre todo para empresas ¿vale? por ejemplo si yo trabajo en un departamento tengo que enviarle algo a un compañero o compañera de mi departamento con copia al responsable a la jefa vale cosas así pero eso es un lío en asuntos es si yo le quiero mandar un mensaje a Lorena de un texto ¿no? sí ¿qué pondrías en asunto? ¿qué pondrías en asunto? Lorena te mando este este artículo de lo que hemos visto esta tarde en el curso no dormimos el sábado un abrazo a Dios bueno eso no es el asunto eso es una carta es una carta entera un asunto sería para la persona que pueda el asunto ¿no le podrías poner hola hola en asunto? el asunto está más bien pensado para que cuando alguien vea le entre ese correo sepa el tema del que va o sea el asunto sería algo así como el documento que te dije el otro día por ejemplo o para ver vamos a ver si podemos reunirnos o te paso un texto para validar por ejemplo un texto para validar el próximo texto para validar y dentro lo que tú has dicho Ricardo eso ya que era más largo eso ya sería abajo y eso es lo que a veces se llama el texto o el cuerpo que es ya pues tú ahí puedes escribir y explayarte todo lo que quieras el asunto suele ser dos o tres palabras ¿qué ha pasado? ¿quién se muere de risa? ¿qué he dicho? esto es entre Ricardo esto es entre Ricardo y Lorena yo ahí no me quiero no me quiero meter mira luego luego lo que podéis hacer es mandaros unos correos electrónicos no lo metamos en ollas de ajenas sí para ensayar Juanjo vale entre vosotros os matéis pero el caso y ahora Esther puede darle o ¿quién está llevando el power? Esther mira pues aquí esto esto es igual pero de otra de otro tipo de correo o sea que hay diferentes correos como puede ser Gmail como eso es como la Coca-Cola ese de Gmail ese de Gmail este es de Gmail el anterior este es de Gmail sí sí, sí este es el que más nos suena a todos vale claro el anterior es de Outlook el anterior es de Outlook y ahí en Pará pones el correo sí es que y el Hotmail también y claro lo que queremos explicaros es que todos vienen a ser todos acaban siendo muy parecidos porque al final es como enviar una carta tienes que decirle a quién es tienes que poner el asunto que es el tema y luego ya pues puedes escribir puedes escribir más los párrafos que quieras y adjuntar el archivo porque lo que decíamos es que esto era muy bueno para mandar archivo ¿verdad? bueno pues ahí sí que quiero detenerme que nos fijemos en una cosa ¿veis abajo donde pone enviar al lado de enviar hay una A ¿verdad? sí y al lado del A ¿qué es lo que hay? lo de es un clip adjuntar es un clip es para juntar es un clip adjuntar sí están las fotos y eso pues eso eso siempre es igual también eso en todos los correos acaba siendo un un clip que es el símbolo de pues eso de como cuando hacemos con el papel que a un papel le añadimos otra cosa con un clip bueno pues es el símbolo de que en ese correo vamos a adjuntar como que es la palabra que se utiliza en los correos electrónicos vamos a ponerle a ese correo algún archivo y ese archivo puede ser un documento de texto que es lo que más vamos a hacer nosotros o una foto lo que sea en este caso por ejemplo nuestro dinamizador o dinamizadora en nuestro grupo de validación probablemente nos puede mandar un correo en el que que el asunto sea este es el texto que vamos a validar el miércoles en la semana que viene por ejemplo y decir bueno como sabéis tenemos reunión en zoom tal día y para esa reunión tenéis que haberos leído este texto que adjunto y entonces veríais en vuestro correo que hay un archivo que podéis por ejemplo ayer recibimos un mensaje de una margarita aceituno o aceituno perdón si eso es un mensaje de la plataforma del curso sería así bueno pues consejos ya brevemente consejos para para usar bien el correo electrónico porque esto es como todo se puede usar bien o mal o regular vale como decíamos que como ha explicado Eva antes bueno pues antes de escribir un correo hay que pensar bien lo que quieres decir para no liarte y para y para que el correo funcione como para lo que tú quieres y ser claro y breve este es un consejo esto es un consejo básicamente podría decir sea accesible vale nosotros que siempre estamos diciendo que le estamos diciendo a todo el mundo que tiene que ser accesible y escribir lectura fácil pues nosotros también para que se entienda bien ¿no? claro para que se entienda bien tenemos que haber pensado lo que queremos decir y cuando lo queremos decir pues yo he hecho un curso también de validadores y ahí estoy trabajando yo allí y así estoy aprendiendo como validar algunos textos para leerlo mejor bien claro para eso para eso estamos que las cosas se entiendan pero nosotros tenemos que dar ejemplo y vosotras tenéis que dar ejemplo que para eso sois validadoras y sabéis mucho de lectura fácil y bueno como lo que se ha dicho antes también por ahí pues es un poco de buena educación que si alguien me escribe hoy pues yo no me espere dentro de un mes ¿no? o al año que viene para responderle porque sobre todo porque estamos para contestar madre estamos claro estamos hablando sobre todo porque estamos hablando de trabajo entonces pues seguramente por ejemplo si el dinamizador o dinamizadora de mi equipo de validación me ha mandado un correo seguramente está esperando que le respondamos que lo hemos recibido y todo eso ¿no? y así que mejor responder pronto y muchas veces por lo menos responder oye lo he recibido gracias eso es una cosa de etiqueta que está muy bien porque muchas veces mandamos correos y no sabemos si la otra persona lo ha recibido o lo ha entendido ¿vale? recibido y entendido eso suele ser súper práctico ¿vale? si por ahí dicen responder el mínimo tiempo posible pues sí y esto es básicamente vosotros lo que nos gustaría saber es ah mira dice no tardes mucho en responder no escribas bueno lo de las mayúsculas ya lo hemos aprendido hoy ¿verdad? escribir en mayúsculas una cosa que no no sabía yo que si escribes todo en mayúsculas a la otra persona le puede resultar como como de forma chillona o así no eso no lo sabía yo no sí sí pues mira una cosa que nos ha aprendido es curioso sí 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 porque aunque nosotros lo hagamos a lo mejor porque se nos ha olvidado que estamos escribiendo en mayúsculas es como un es como un código para la gente que se comunica en internet y como ya vosotras y vosotros sois líderes digitales pues también lo tenéis que saber y dice evita los colores y las letras complicadas pues igual que la lectura fácil igual que nosotros cuando validamos cuando vosotras cuando validáis decís esta letra es muy complicada este símbolo no lo entiendo me están mezclando muchos colores bueno pues vosotras y vosotros decís cuando cuando tienes esas cosas pues nosotros también tenemos que dar ejemplo y utilizar eso pues igual que hemos dicho ser claro y que se entienda bien pues no utilizar símbolos complicados ¿vale? y vamos a ver y vamos a ver nosotros pues como Eva Esther y yo trabajamos en oficinas pues estamos usando el email ¿cuántos emails Eva Esther cuántos emails escribís al día? yo ahora no sabría decirte cuántos escribo y cuántos recibo cuántos recibo bueno eso yo no cumplo lo de responder en el momento porque puede ser no podemos pero porque eso nosotros trabajamos en una oficina y algunas de vosotras también trabajaréis en administración y cosas así pero pero queríamos saber vosotras y vosotros ¿para qué utilizáis el correo electrónico? yo pues para recibir instrucciones de alguna cosa eh la instrucción es así para recibir orden sí de jefes de arriba ¿ves? para trabajar por ejemplo para mandar emis cuando quieres comunicar a una persona algo de lo que sea por ejemplo sí ¿utilizáis mucho el correo electrónico? yo sí de vez en cuando yo también de vez en cuando yo también pero Juanjo en asuntos simplemente pones del tema a qué se trata por ejemplo de lo que quieras ¿no? de lo que vaya el correo por ejemplo si es por ejemplo nuestra próxima sesión nuestra próxima video sesión del curso pues eso sería un asunto pero claro pero si luego no vas a hablar de eso no lo pongas para despistar por una cosa de la que vaya el correo y otra cosa de la etiqueta es por favor poner algún asunto porque si llegan correos sin asunto es muy misterioso pues no no sirve para nada si vas a hacer Juanjo tengo una perdón 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 no tranquila no es que Juanjo en asunto también si vas a hacer vamos a suponer un taller de lo que sea pues pones en asunto en taller vamos a suponer medio ambiente por ejemplo de lo que se va a tratar el taller eso lo pones en asunto ¿no? claro perfecto y luego ya dentro pues te enrollas todo lo que quieras y toda la información carga falta pero el asunto es para situar pues no es lo mismo decir que me llega un asunto de mi asociación y es para preparar la fiesta de fin de la fiesta de antes de navidad por ejemplo que el asunto es preparar el taller del lunes por la mañana que tenemos que trabajar pues es diferente yo tengo que saber sobre qué va entonces este asunto me permite el tema vale vale gracias es por ejemplo por ejemplo si tú pones si por nosotros ponéis un correo por ejemplo en lo que pone el asunto y todo es por ejemplo asunto qué tema vamos a tratar en esta reunión y luego abajo ya en el cuerpo definitivo donde vas a desarrollar el mensaje ya desarrollas punto por punto lo que va a ser en la reunión y entonces ya al final ya pones el enlace a la reunión y la fe y todo así sucesivamente mira Antonio ha utilizado la expresión esta que yo también utilizo la palabra esta que es el cuerpo del correo eso lo hemos entendido y eso muchas veces lo utilizamos las personas que trabajamos en las federaciones los profesionales las personas de apoyo podemos utilizar esa expresión todas habéis entendido lo que significa decir el cuerpo del correo que no es escribirse en el cuerpo que no es tatuarse y todo eso como los futbolistas como que van tatuadas son las partes que tiene el correo es el desarrollo del texto es lo que ha explicado Diego tal cual es el desarrollo del texto el para es a quien va el asunto que ya lo hemos entendido y el cuerpo es como el que desarrolla como si fuera una carta pues el cuerpo es lo que va dentro del sobre también se puede o también se puede escribir un correo electrónico si de por ejemplo a la persona si de por ejemplo el signo crea bien de vista ¿no? de por ejemplo se le podría también ampliar el tamaño en letra o eso no se podría se puede lo puede hacer la persona que escribe cuando nosotros escribimos un correo podemos elegir que la letra sea más grande de lo normal y la persona que lo recibe seguro que también puede aumentar el tamaño de texto hasta que le sea cómodo para ella o sea que eso no va a ser un problema ¿vale? bueno pues el correo electrónico yo creo que lo tenéis súper dominado o sea que pasaríamos a la siguiente Juanjo una pregunta pero el cuerpo mayormente nos referimos al mensaje ¿no? es el mensaje es el mensaje sí tú lo has explicado muy bien vale gracias yo tengo una sí sí dinos qué pregunta yo tenía una duda ¿qué es dinamizadora? ¿qué me dices? te lo decía Juanjo pero no 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 sé lo que es Lucía ¿tú has validado textos alguna vez? textos de lectura fácil no es la primera vez que hago un curso de estos ¿y nunca has tenido que validar un texto? no entonces ¿en un grupo nunca has tenido una reunión con otros validadores para hacerlo? bueno pues no lo que valida ese tipo de cosas no vale pues cuando se hace eso que lo vais a ver con detalle en otras sesiones hay una persona que es una profesional o un profesional que acompaña a los validadores y se le llama dinamizador es como la persona una persona de apoyo no 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 es diferente aquí sí Esther por favor ayúdame tú es como una persona que organiza la sesión os presenta el texto da los turnos de palabras es quien organiza más o menos la sesión para que la validación vaya de forma correctamente claro para que esté el texto el texto que se puede organizarse ¿no? claro organiza sobre todo los momentos de la sesión pues ahora vamos a comenzar pues es la persona que dice ahora vamos a comenzar leyendo que os pregunta es la persona o sea es algo parecido como al director de los que está ¿no? que dirige ¿no? pues decirlo de una manera sí podríamos decirlo de esa manera sí a mí me parece una comparación muy acertada como el director de orquesta un poco que va organizando pero aunque los validadores son quienes tienen el protagonismo porque son quienes hacen ese trabajo para llevarlo de una forma ordenada pues está la persona dinamizadora y quien recoge también todas las aportaciones que hacéis en la validación quien se las pasa a la persona que adapta el texto esto es algo que vamos a ver un poquito más con nuestra compañera Laura en el módulo de lectura fácil con Laura y con Sandra y ahora mismo un dinamizador sois vosotros Juanjo Eva sí podría ser eso es muchas gracias ah vale una pregunta pero el WhatsApp porque es un poco como más informal a la hora de hablar ahora vamos a ello ¿vale? vale eso es lo que íbamos a empezar con Juanjo acabamos de ver el correo ¿no? lo que estamos viendo en esta sesión son como formas de comunicarnos para hacer nuestro trabajo ¿no? nuestro trabajo como validadores y evaluadores entonces veíamos que el correo era una forma muy formal era una forma de comunicarnos más formal ¿por qué? porque es algo más asociado a nuestro trabajo en oficina porque tenemos que tener un ordenador para enviarnos un correo ¿no? si no tenemos un ordenador pues lo podemos hacer ahora desde el móvil pero parece como que es más cómodo escribir un texto largo en un ordenador con un teclado y no tanto con un móvil y nos sugiere más como respuestas rápidas ¿no es así? entonces queríamos hablaros de WhatsApp porque cada vez todas las personas que tienen móvil prácticamente si tienen un smartphone es decir un móvil inteligente que veíamos en la pasada sesión tienen WhatsApp y seguro que se comunican por ahí con sus amigos con sus compañeros y lo que queríamos mostraros es la forma de utilizar WhatsApp para nuestro trabajo como validadores y evaluadores entonces lo principal para elegir el email o el WhatsApp en nuestro grupo de trabajo es que decidamos cuál es la mejor manera para nosotros para comunicarnos cuál es la manera que nos resulta más cómoda si nos resulta el WhatsApp porque todos tenemos WhatsApp y todos tenemos el móvil pues elegimos el WhatsApp si preferimos correo porque todos lo tenemos y estamos más acostumbrados a comunicarnos por ahí pues el correo según nos vamos a comunicar sobre todo es una decisión de cada grupo y nosotros os planteábamos un poco las alternativas para verlo entonces si decidimos utilizar WhatsApp como método de trabajo para nuestras validaciones y nuestras evaluaciones para comunicarnos entre nosotros os queríamos decir que hay como algunas normas para utilizarlo ¿vale? ¿qué pensáis que no se debe hacer en un grupo de trabajo de WhatsApp? ¿qué no se debe enviar por ejemplo? en un grupo de trabajo no en uno de amigos enviar archivos que no tienen nada que ver con el trabajo ¿qué estáis haciendo? por ejemplo muy bien muy bien no sé quién lo ha dicho porque justo no ha aparecido pero muy bien al final ha dado una clave muy importante el grupo de trabajo es para cosas de trabajo entonces los archivos que nos enviemos o los mensajes que nos enviemos tendrán que estar relacionados por la tarea que vamos a hacer muy bien ¿qué más decías? si no se pueden mandar fotos vídeos o cosas de YouTube eso no estando en un trabajo eso no se puede hacer pero pero fotos de personas que sin su permiso tampoco no desde luego que no claro que no claro la cosa está en diferenciar entre si estoy en un grupo de amigos a lo mejor me puedo enviar un meme gracioso o un vídeo pero si estoy en un grupo de trabajo lo mejor es tratar solo temas de trabajo porque si enviamos mucha información al final vamos a perder el hilo de la conversación y nos vamos a acabar liando entonces si es un grupo de trabajo solo cosas relacionadas con la tarea Eva ¿me decías algo? Sí en el chat están poniendo casi todos que no se pueden poner cosas personales que solo cosas de trabajo y no cosas personales algunos Mariví o May dice que no pasar número sin su permiso porque ese también puede ser otro tema súper importante hola Eva nunca hay que dar el teléfono a nadie para saber hay que comunicarnos claro sobre todo es el teléfono de otras personas o fotos de otras personas al final tenemos que tener mucho cuidado con los datos que enviamos ¿sí? claro soy yo Virginia hola Virginia una pregunta nos dijiste que cualquier duda o algo que lo hagamos por el chat porque es que como están hablando tanta gente no estoy entendiendo nada vale pues si os parece si os resulta más cómodo lo hacemos todo por el chat yo prefiero yo por el chat porque me entero mejor cuando habláis tú o Eva vale pues si os parece lo ponemos todo por el chat y Eva o Juanjo me vais comentando porque yo no como estoy compartiendo pantalla no lo veo vale si por favor vale pues quedamos así entonces muchas gracias nada gracias a ti Virginia bueno pues lo que comentabais un poco entre todos de manera muy acertada el caso es que si tenemos un grupo de trabajo solo mensajes de trabajo y por ejemplo otra pregunta que os quería hacer ¿a qué horas pensáis que es adecuado escribir en un grupo de trabajo? depende a partir de las 12 de la noche desde luego que no hombre que sea una hora que no sea muy tarde porque no vas a mandar a las 12 y media o a la una a una hora más bien o a las 11 o a las 10 o 10 y media es más como decía la compañera que lo escribíamos mejor por el chat para enterarnos ¿os parece que lo pongamos por ahí? bien vale vale no sé si lleva puesto más gente más cosas dicen a partir de las 9 solo en el horario de trabajo a la hora de tu centro claro cada centro tendrá por las mañanas y evitar que sean horas que la gente le pueda molestar vale al ser cosas de trabajo pues en horas de trabajo en el horario laboral ni muy pronto ni muy tarde nos dice Lucía yo creo que lo tenéis súper claro claro que no sea muy tarde si es de trabajo a la hora del trabajo yo creo que hay unanimidad en horario de trabajo yo creo que todo cuando es tu trabajo eso es yo creo que es muy importante respetar el tiempo de descanso de las personas entonces si nosotros como comentabais por ahí si nuestro horario de centro por ejemplo es de 9 a 5 pues a lo mejor no voy a enviar un mensaje a las 10 preguntando por el texto de validación porque seguramente la persona a la que le envía el texto estará cenando estará descansando viendo la tele y no va a estar tan atento y tan disponible ni el domingo tampoco eso es ni los fines de semana que son tiempo de descanso entonces si el chat es de trabajo es de un proyecto es de un equipo de validación pues lo mejor es que nos ciñamos al horario que normalmente en el que normalmente trabajamos sobre todo para eso para respetar el tiempo de descanso de nuestros compañeros yo como como una idea que muchas veces estamos pensando y nos surgen dudas que decimos son las 9 de la noche me ha surgido una duda ¿qué hago? ¿escribo a mi compañera en el grupo? pues a lo mejor para respetar ese tiempo de descanso que decíamos un consejo puede ser tener una pequeña agendita un cuadernito apuntarnos ahí la duda para que no se nos olvide y al día siguiente la preguntamos si no es muy urgente ¿no? puede ser como un consejo para pero si por ejemplo la maestra del centro te dice que tú por ejemplo puedes llamarla a cualquier hora vamos a esperar a cualquier hora pero me quiero referir a de la mañana o también o la tarde ¿no? o también si te dice que puedes o también si te dice que puedes llamarla en los en los en los en los en los de fines de semana ¿no? por ejemplo llamarla a la a la hora que a la hora que más o menos te pueda también de coger el teléfono ¿no? claro muy bien Daniela al final es un acuerdo entre las dos personas ¿no? entre el grupo pero realmente aquí hablamos de un grupo de validación entonces en ese grupo de validación es para una tarea para validar un texto en lectura fácil entonces ahí a lo mejor no es tan urgente que a mí por ejemplo si soy la persona de apoyo que me llames un fin de semana porque a lo mejor hemos quedado el lunes y el lunes lo podemos resolver si es otra cosa más urgente por supuesto que sí ahí ya eso eso es otro asunto pero cuando se habla de validación o de evaluación pues es mejor acotar el tiempo restringir el tiempo de las llamadas pues un poco al trabajo sobre todo eso para que todos descansemos y tener respetar esos tiempos del resto pero eso estamos hablando desde el punto de vista de la validación no de otras cosas ¿vale? Esther en el chat han preguntado lo mismo que ocurre si hay una emergencia claro yo creo que emergencias en nuestro trabajo pues si a mí se me ha ocurrido una palabra brillante el domingo en una validación que encuentro un sinónimo pues me la apunto y el lunes lo comparto con Esther no la llamo el domingo a las 5 de la tarde que han dicho por ahí también que la siesta es sagrada Esther oye que ya sé la palabra que necesitamos utilizar claro claro o sea las herramientas que os estamos enseñando hoy son para utilizarlas para nuestras validaciones de textos ¿vale? otros campos ya de la vida ya eso es cuestión de hablarlo con nuestra persona de apoyo pero lo que dice Eva al final en el trabajo de validación que realmente es leer textos ver si están correctos si se entienden si hay que cambiar alguna palabra es muy raro tener una urgencia como tal entonces nos referimos más a eso ¿vale? vale y ya para terminar Siri dice que haya por ejemplo si es algo relacionado con las oposiciones su profesora le dice que puede escribir a cualquier hora porque ella aunque sea fiesta o fin de semana le contesta sin ningún problema pero evita que sean días que ellos descansan claro eso ya es cuestión de un acuerdo que Siri ya tiene con su profesora de oposiciones ¿no? pero si por ejemplo imaginaros que en su asociación que es Fundación Personas hacen un grupo de WhatsApp para hablar cosas de la validación pues lo que hemos dicho antes hablarían solo de cosas relacionadas con las tareas de validación y a lo mejor ahí ya no hay tanta urgencia si hemos quedado para validar el miércoles serán más cosas de qué día hemos quedado para validar a qué hora como vamos a ver ahora en un momento entonces ese tipo de cosas a lo mejor no es tan urgente verla un domingo un sábado un martes a las 10 de la noche sino que para preguntar ese tipo de cosas si tengo alguna duda me la puedo apuntar y preguntarla el día siguiente son consejos un poco para el uso del grupo pero es lo que os digo es en el ámbito de la validación de textos luego hay muchas situaciones que son diferentes y hay que ver cómo es cada una por ejemplo yo pondría un ejemplo imagínate que en el grupo hay tres personas por ejemplo que yo por ejemplo imagínate si hay una persona que van a viajar a un viaje y hay tres personas que se las han dejado las tarjetas de embarque en su casa entonces una urgencia sería pasárselas en un formato accesible a esas personas en el móvil por ejemplo para el grupo también si es en caso de una emergencia a unos horarios que no son los buenos y todo claro eso es pero tú lo has dicho Antonio en casos de emergencia cuando lo necesitamos justo en ese momento porque ha pasado algo no habría problema es totalmente comprensible pero de normal a la hora de utilizar el grupo pues preferimos hacerlo en horarios más de trabajo vale como veis en la diapositiva decíamos que preguntaba antes Marisol ¿por qué dices que es más informal que el correo? porque por lo que os decía antes normalmente el correo está asociado más a un ámbito de trabajo y el WhatsApp lo utilizamos pues para hablarnos con nuestra familia con nuestros amigos para hacer videollamadas entonces se considera que es algo más informal otra razón es la que os decía antes normalmente un correo si vamos a escribir algo muy largo es mejor que lo escribamos en un ordenador con un teclado porque es más cómodo para nosotros y también más cómodo de leer en el caso del móvil cuesta mucho más escribir mucho texto a mí por lo menos yo me canso con los dedos todo el rato si tengo que escribir un texto muy largo entonces normalmente el WhatsApp lo vamos a usar para informaciones pues más concretas y de las que necesitamos una respuesta más rápida pues oye a qué hora por ejemplo a qué hora vamos a quedar el próximo miércoles para validar el texto todos aquí en Zoom pues eso lo podemos utilizar el WhatsApp o vais a poder asistir todos a la reunión y ahí nos respondemos de una manera rápida y tenemos la respuesta y no hace falta esperar a que todo el mundo abra su correo responda que a lo mejor pasa la reunión y ya y nadie ha respondido entonces el WhatsApp son para informaciones más rápidas sí eso sí pero eso porque la Ana nos dijo un día que en las oposiciones las dudas que les hiciéramos por el Zoom y las comentábamos por el Zoom ahora está muy bien en el descanso por ejemplo si tienes alguna duda esperar el descanso y comentársela en la prensa pero sin embargo si te pillan la videollamada por ejemplo no puedes saber por ejemplo a qué hora tiene el descanso un día yo llame a plena y o me puedes pasar con Ana y resultaba que estaba comiendo pues ya te llamo más tarde o te llamo y dijo vale vale claro yo no sé qué hora yo tenía ya de comer y no sabía si en ese momento estaba comiendo bueno me lo dijo ella y yo vale pues ya ya te lo digo más tarde y yo vale entonces claro si muchas veces si llamamos a alguien o enviamos un WhatsApp pues lo que decíamos antes a lo mejor no estoy con el móvil y no veo el WhatsApp y no contesto en ese momento lo de los horarios lo decíamos como forma orientativa el evitar eso evitar a lo mejor a las 10 de la noche que son horas un poco así raras pero bueno si llamas y estoy en el descanso tal pues te contesto más tarde o te llamo yo de vuelta eso no pasa nada lo que os decía ¿para qué podemos utilizar WhatsApp? pues eso para fijar reuniones para hacer un recordatorio de una reunión porque a lo mejor si quedamos para una reunión con una semana de antelación a mí llega el miércoles y se me olvida que hemos quedado entonces es bueno que por WhatsApp por ese grupo que tengamos digamos oye no os olvidéis que el miércoles a las 5 hemos quedado para validar un texto en Zoom o para enviar archivos ¿sabéis que por WhatsApp también se pueden enviar archivos? sí sí claro eso es con el clip yo pediría yo pediría que si a gente que le cuesta escribir en Echa pues que nos acordamos que hay una mano para levantar la mano cuando tenemos cuando tenemos pues una pregunta o para pues tú dar la palabra y que si ella o él tiene dificultad para escribir porque a mí me cuesta mucho escribir y sería para que podamos participar todos vale pues si os parece además Virginia lo ha comentado antes hacemos eso las dudas las ponemos en el chat y como bien dice Virginia si alguien tiene dificultades para escribir pues levantamos la mano y ya os damos la palabra pues muchas gracias Virginia también tiene la mano levantada Bárbara 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 ¿quieres decir algo? es que los veo entonces si me lo vais diciendo os lo agradezco gracias Eva pues lo que me está gustando mucho esto dar el torno de palabra de cada cada persona y una pregunta para utilizar el WhatsApp ¿cómo se puede hacer esto un grupo? ¿hacer un grupo en WhatsApp? sí vale eso sí que a lo mejor para explicarlo vendría bien a lo mejor hacer algún vídeo o enseñarlo porque ahora sí es un poco difícil entonces podemos ponerlo como tarea y hacer a lo mejor un PowerPoint para explicarlo y así que lo que lo conozcáis ¿os parece? me comprometo y hago un PowerPoint y lo subo a la plataforma ¿vale? vale de acuerdo nos preguntan también a la plataforma que expliquemos qué son los memes por si hay alguna persona que no lo sabe no los memes lo iba a preguntar ahora vale los memes son como imágenes que son graciosas o que se hacen muy virales que hacerse viral algo significa que se difunde muchísimo y que mucha gente lo ve y lo consume entonces normalmente los memes son imágenes graciosas sobre un tema ¿vale? es algo que se difunde mucho vale gracias vale pues por continuar ya que hemos visto algunos consejos lo que vamos a ver es otra forma de ver WhatsApp tenemos WhatsApp en el teléfono Bárbara has levantado la mano ¿querías decir algo? no vale no pasa nada tenemos el WhatsApp en el teléfono ¿no? la aplicación pero otra forma que tenemos de ver el WhatsApp es en nuestro ordenador entonces para ver el WhatsApp en nuestro ordenador tendremos que escribir en nuestro navegador que nos recordamos que eran los navegadores Firefox Chrome Mozilla Safari ¿no? escribiremos en nuestro navegador esta dirección que tenemos aquí www.web.whatsapp.com ¿vale? cuando escribamos eso en nuestro ordenador nos aparecerá esta pantalla esta pantalla es para acceder con nuestro móvil y que nuestro WhatsApp aparezca en nuestra pantalla es decir todas nuestras conversaciones las podamos ver desde el ordenador ¿para qué utilizamos el WhatsApp en el ordenador? pues si por ejemplo estamos trabajando Alberto ¿querías decir algo? Sí ahora con las nuevas actualizaciones del WhatsApp también puedes descargarte la aplicación en el ordenador Sí, sí Muy bien mira yo eso no lo sabía yo siempre lo he utilizado desde el navegador Claro yo también pero estoy suscrito a varias páginas de tecnología y lo estuve y lo vi el otro día y digo joder qué gusto porque es que además si tú tienes o sea tal y como lo estás explicando ahora si el móvil se te queda sin batería has perdido o sea el WhatsApp no te funciona Muy bien pues muy interesante lo voy a buscar también para ver cómo se hace y poder compartirlo en el PowerPoint gracias Alberto Virginia ¿querías levantar la mano o decir algo? quería decir cuando deja de que no tienes que decir algo pues que se da otra vez a la mano y se quita Ah vale que muchas veces tenemos que se queda la mano sepáis vosotras quién quiere hablar o quién tiene pregunta no estar todo el rato con la mano levantada Vale pues muchas gracias Virginia por el apunte Lo que nos ha dicho Virginia es que sí si nosotros hemos levantado la mano para hablar podemos volver a dar a la mano y así desaparece y nosotras sabemos que ya habéis hablado ¿vale? Sé que queréis hablar más Paloma y Daniel ¿no? Hola Hola Paloma Es que no hablo mucho porque me da vergüenza No te preocupes Yo desde la televisión como me he puesto internet puedo meterme en el WhatsApp en el Play Store puedo jugar se pueden hacer muchas cosas Eso es Tengo Facebook también un montón de aplicaciones Es que la televisión además también lo podemos ver mucho más grande y mucho más cómodamente ¿no? Sí la verdad es que se me da muy bien esto de las aplicaciones y todo eso Genial Si es que aquí los líderes digitales sois unos expertos en aplicaciones y es lo que decíamos el otro día casi aprendemos más nosotros que vosotros Gracias por compartirlo Paloma Bueno, voy probando estoy probando en aplicaciones Sí Vale Tenía Daniel la palabra Tienes el micrófono apagado Ahora, perdón como de como de yo por ejemplo como de como de yo vivo en 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 y como por ejemplo en dentro de día eh 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 de van de poca gente a la clase ¿no? En en entonces cuando se hizo cuando se hizo también el estado de alarma en marzo pues pues a cada pues a cada pues a cada también usuario nos pusieron una profesora una profesora de apoyo ¿no? y no y no mandaba y no mandaba y no mandaban y nos y nos y nos y nos eh siguen demandando ejercicio de porque todavía porque todavía hay gente que no se puede ir todavía al 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 centro ¿no? y y y y y yo por ejemplo estoy en casa trabajando pero yo cuando la maestra nos manda los ejercicios eh por la tarde eh yo me pongo con mi portátil y y y y pongo y pongo también esto de esto de esto de esto de esto de esto de eh 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 guasa web me lo pongo también en el portátil para que la batería del teléfono es de no se me vaya y y y y entonces y entonces de lo y y entonces lo de trabajo es de es de mi portátil lo de trabajo y y te resulta más cómodo que con el móvil sí y me resulta más fácil hacerlo en el portátil que está también con el teléfono de mirando mirando de la hoja que manda la maestra para hacerla para hacerla para hacerla entre entre nosotros pero cada uno cada uno se hace en la casa de cada uno como no se puede ir a ningún lado ahora mismo o se trabaja desde casa pues ahí el ejemplo que ha puesto Daniel yo creo que es un ejemplo muy bueno para el trabajo de validación y qué vamos a hacer o sea él en su trabajo en su comunicación con su profesora se pone el whatsapp porque le es mucho más cómodo entonces por eso también nosotros os queríamos mostrar esta posibilidad también una razón por el que queríamos mostrar el whatsapp web es que a la hora de por ejemplo decíamos antes por el whatsapp se pueden enviar archivos si yo por ejemplo tengo un archivo en el ordenador y os lo quiero enviar a vosotros como grupo de validación me va a ser mucho más fácil cogerlo directamente desde el ordenador que no enviármelo a mi correo y cogerlo del móvil entonces me es mucho más cómodo adjuntar el archivo desde el ordenador y enviaroslo para abrir a whatsapp web en vuestro ordenador esta es la pantalla que veríais cuando ponéis la dirección del whatsapp web os explica cuáles son los pasos que tenéis que hacer primero abrir nuestro whatsapp en nuestro teléfono después tocar el menú que como sabéis el menú siempre en los móviles en las páginas web son tres puntitos o tres rayitas cuando abrimos esos tres puntitos le daríamos a configuración después a whatsapp web y tendríamos que escanear el código que nos aparece que es similar al que tenéis en la parte derecha de la pantalla una vez que escaneáis ese código os aparecería todas vuestras conversaciones ¿vale? no sé si queréis me lo ponéis por el chat si consideráis que necesitáis a lo mejor que hagamos como un paso a paso de cómo se utiliza el whatsapp web o con las instrucciones que os aparece nada más meter la dirección os resulta claro pues mira nos dice ricardo que si si antonio que es importante escanearlo con el móvil mejor mejor ricardo yo lo hago muchas veces dice virginia entonces yo algunas veces disculpe yo también a veces con el la qr del whatsapp también se puede escanearlo no claro para para abrir el whatsapp web en el móvil o sea perdón en el ordenador lo que tenemos que hacer es abrir nuestro whatsapp y dentro de nuestro whatsapp tenemos como una camarita que nos escanea el código con él podremos acceder tenía la palabra virginia ha levantado la mano vale perdón de hacer un vídeo porque hay gente que no sabe hacer eso yo por ejemplo yo no sé hacer eso vale pues por eso os preguntaba porque necesito también saber y tener un poco de respuesta por vuestra parte si lo consideráis útil o no donde si os parece hacemos un vídeo y lo subimos a la parte del módulo 1 si perdón algunos dicen que si que lo utilizan que es fácil pero otros dicen que si que mejor entonces yo creo que si dos manos levantadas si está Antonio y después Daniel exacto Antonio si que también también en el whatsapp también se pueden enviar las fotos originales de serie de que haces con la cámara porque si las haces por el whatsapp porque si las envía directamente por el whatsapp las fotos esas fotos a lo mejor pueden perder calidad de imagen pero si tú las haces de manera original hay una opción que te las hace original eso sí lo malo es que ocupa mucho espacio en tu móvil y todo vale pues muchas gracias por la aportación Antonio es verdad que muchas veces cuando lo enviamos desde el móvil las fotos pierden un poquito de calidad porque se reducen para lo que dices tú para que pesen menos pero eso es una buena alternativa vale y Daniel que querías comentar tienes el micro apagado de nosotros de nosotros trabajamos hacemos la hacemos la hacemos la foto y se lo mandamos en en un en un grupo de en un grupo de guasa que tenemos la maestra con los críos ¿no? y aparte de y aparte de por la mañana se corrigen se corrigen todos los todos los todos los todos los ejercicios en una en una en una también aplicación que se llama dúo en una aplicación que se llama dúo todos los días de por la mañana nos conectamos en el dúo y corregimos los ejercicios que nos que nos ha mandado por la tarde la maestra que la aplicación dúo es como un zoom ¿verdad? sí es si es también una aplicación como si fuera zoom que se puede que se puede también hacer de vídeo vídeo llamada con mucha gente muy bien pues ahí tenemos más ideas de cómo trabajan otros compañeros vale pues vamos a ir avanzando hemos visto whatsapp hemos visto whatsapp hemos visto email entonces lo que vamos a hacer ahora es una práctica no sé juanjo y eva como lo veis si nos va si nos va a dar tiempo o pues yo creo que yo creo que es que afortunadamente y yo me alegro un montón de que haya tantas preguntas pero claro eso eso pues a lo mejor deberíamos explicar cuál va a ser la práctica que se va a hacer no hasta la que vamos a dejar para hacer yo creo que será es que yo creo que hemos empezado haciendo prácticas porque hemos practicado mucho cómo cambiar el nombre cómo renombrar ¿os acordáis que hemos empezado cambiándonos de nombre cómo colocar la pantalla cómo iluminar la habitación cómo compartir pantalla todo eso lo hemos practicado así que yo creo que podríamos ir a explicar cuál es lo que vamos a hacer para el cuál es la tarea el ejercicio que vamos a dejar ¿verdad? vale ya están preguntando en el chat qué tarea tenemos entonces hay muchas ganas de aprender vale fenomenal pues no sé queréis irlo explicando voy a mientras a buscar en el drive para enseñarlo entonces si os parece chicas chicos vamos a explicar la la tarea que vamos a dejar preparada en la plataforma para hacer vale bueno que vamos a vamos a explicarlo ahora es decir vamos a terminar la sesión de hoy sí perdona Antonio tiene la mano levantada entonces no sé si Antonio y Daniel es de antes nada pues voy a quitárselas vale Juanjo será fácil ¿no? bueno yo creo que sí hombre con lo que hemos quitado yo creo que está chupado vamos yo lo que estoy viendo el nivel que estoy viendo mira yo he tomado apuntes he tomado apuntes hoy de que de que de que hay una aplicación para escritorio del ordenador de Whatsapp estoy aprendiendo un montón con vosotras y con vosotros o sea que yo creo que para vosotros está chupado muchas gracias por todo así que sigo probando lo que pasa que claro paso a paso claro pero bueno que para eso tenéis como tenéis los vídeos a los que siempre podéis los vídeos esos que preparamos los ejercicios van sobre lo que hemos hecho lo que hemos explicado en los vídeos y lo que hemos explicado estos días así que siempre vais a poder para cualquier duda vais a poder volver a revisar ese vídeo y decir aquí me atasca voy al vídeo a ver qué es lo que pasa Eva explicas tú Esther explica ahí el ejercicio sí no sé si veis mi pantalla ahora mismo sí ahí esas son unas instrucciones que nosotros os vamos a enviar luego por la plataforma mañana por la mañana donde explica lo que hay que hacer y dice estas son las instrucciones para hacer la actividad final como sabéis del módulo 1 perdón que he puesto módulo 2 y acabamos de empezar ya me quería adelantar con los módulos nosotros el curso se divide en varios módulos este primer módulo era sobre herramientas digitales que terminamos hoy con las sesiones presenciales pero es lo que decía o nos habéis propuesto hacer algún powerpoint alguna cosa más hacer algún vídeo que se irá subiendo entonces para qué os sirva en vuestro trabajo futuro entonces a través de la plataforma vais a recibir un mensaje con un enlace a una reunión de Zoom esos enlaces los vamos a enviar son reuniones separadas por comunidades autónomas para organizarnos mejor y que no haya muchas personas dentro de la misma sala entonces en esa reunión a la que os tendréis que conectar de manera puntual aparecerá la fecha y la hora os conectaréis y tendréis que hacer varias tareas una persona que será la anfitriona de la reunión será quien grabe la reunión ¿vale? en el vídeo explicamos cómo se graba la reunión entonces después tendréis que cambiar vuestro nombre o renombraros con vuestro nombre y vuestra comunidad autónoma ¿vale? para que nosotros sepamos que ya ese paso lo tenemos más o menos asumido lo que hemos estado haciendo al principio después alguien compartirá pantalla ¿y qué es lo que compartirá en esa pantalla? su cuenta de Google Drive en esa cuenta de Google Drive tendrá puesta un ejercicio que nosotros os enviaremos ¿vale? entonces todos vais a ver la misma pantalla ¿qué es lo que tenéis que hacer cada uno? cada uno desde su cuenta va a ir rellenando una tabla que tenéis con vuestro nombre y vuestra comunidad así nosotros sabemos quienes habéis hecho la práctica ¿vale? quienes estáis presentes en esa práctica y después habrá un pequeñito texto un texto muy cortito que tendréis que validar es decir que tendréis que leer y cambiar algunas palabras que puedan ser más difíciles que otras entonces ahí vosotros como visteis en el vídeo tendréis que poner algún comentario a lo mejor cambiar alguna palabra ¿vale? y una vez que lo terminéis esa grabación nos la compartiréis con nuestro Google Drive para que podamos ver lo que habéis hecho en la práctica ¿vale? no sé si ha quedado claro si lo volvemos a repetir Estef ¿quién me habla? Sí, yo, Lorena ¿y cuándo te tienes que conectar con otros compañeros? a eso vamos claro nosotros habíamos pensado en hacer una práctica un poco parecida pero no nos da tiempo y preguntaros un poco cuándo os vendría bien ¿vale? entonces por comunidades autónomas no sé cómo lo hacemos ahora si preguntarlo así de forma general o dividirnos en pequeños grupos a ver esta práctica la vamos a hacer vamos a hacer seis citas independientes por cada comunidad autónoma eso es pues nada yo creo que la persona de contacto de cada comunidad autónoma puede contactar con los con cada grupo fuera de esta contactar con cada grupo es decir yo a todas las personas de Murcia hablaré con los mandaré un correo a todos los participantes para para quedar es que es que yo creo que si queréis hacer alguna sala ahora los que a ver perdonad esto a ver es que estoy hablando a lo mejor hacer una sala significa crear grupos en que dentro de esta conversación hubiera pues eso vamos a juntarnos en un grupo aparte en esta en esta conversación los de una comunidad los de otra pero yo creo que va a ser yo creo que va a ser más sencillo si la persona por ejemplo yo contacto con la gente de la región de Murcia vos Ester y Ester y Eva a contactar con la gente de la Unita porque Laura Malo si está por ahí que podría quedar con la gente de La Rioja pero hay compañeros que no están entonces puede ser más complicado y no todo el mundo terminaría hoy de la misma manera así que ¿os parece bien eso? ¿te parece también? sí o sugerir a lo mejor una fecha y crear con diferentes una reunión y que se conecten claro pero a ver Eva mañana será la reunión por la mañana o por la tarde? ¿tú de dónde eres? ¿eh? ¿tú de dónde eres? de Zaragoza de Zaragoza pues eso te lo tiene que coordinar Santi que es la persona de referencia en Aragón ¿vale? pues entonces me lo coordina pues Santi sí claro yo no tengo fácil porque tengo seis participantes de la región de Murcia o sea si creamos una sala y yo y los de Murcia no os vais los de Murcia también incluyen a los de Cartagena y Alorca que os conozco pues yo puedo citarme con Paloma tiene la mano levantada sí y hay una duda en el chat que creo que es importante también comentarla que dice las personas de apoyo ¿qué función tienen en esta tarea? ¿solo observadores? es decir no tenemos que rellenar la tabla ni validar el texto en este caso el ejercicio sería un poco para todos y de hecho las personas de apoyo es importante que estén a la hora de si hay algún problema en la conexión para un poco seguir las pautas de la tarea en el caso de la validación serían solo los validadores pero para para estar conectados sí que sería importante las personas de apoyo las personas de apoyo también tienen que conectarse a la misma vez y tienen que pasar las mismas pruebas para saber que efectivamente saben meterse en un documento que está siendo compartido porque van a tener que hacerlo también así que sí esto es para todos nosotros nos toca a todos todos tenemos que saber utilizar las mismas herramientas Juanjo una pregunta y la tarea hay que hacerla en grupo de por ejemplo unos de Murcia otros de La Rioja ¿no? sí la tarea se hace en directo todos juntos por comunidades autónomas todos los de Murcia juntos todos los de La Rioja juntos todos los de Madrid juntos claro vais a recibir un mensaje con un enlace de Zoom y con la fecha y con la hora a la que os tenéis que conectar ¿y por correo? sí a través de la plataforma o por correo pero como los mensajes de la plataforma os llegan al correo bien vale todas las maneras como ya lo veré pues ya veré si es por la mañana o por la tarde bueno ya lo leeré eso va a ser lo más fácil por comunidades porque es que si no es muy complicado claro y así sobre todo si lo vamos a hacer todos juntos perdón todos juntos no por comunidades así lo podría explicar uno de cada comunidad claro eso es luego la pregunta perdón perdón no que digo que a lo mejor así es más fácil que hable solo uno luego Ester sí de Madrid a ver yo podría pero los fines de semana los sábados porque otro día no puedo bueno eso ya lo coordináis con Óscar porque Óscar va a ser el que os coordine a vosotros y os envíe y si podéis estar fantásticos y si alguno no puede estar pues tampoco pasa nada hay que ver qué día puede la mayoría vale así que una persona de vuestra comunidad autónoma en el caso de Madrid Óscar en el caso de Castilla y León Eva y Ester en el caso de la región de Murcia y yo en el caso de La Rioja Laura entiendo os va a organizar vale o sea que no os preocupéis y si las personas de apoyo los dinamizadores también a currar también claro lo que nos preguntan es si tienen que validar el texto o sea ellos tienen claro que tienen que rellenar la tabla pero si tienen que validar el texto sí yo creo que sí que la tarea son las dos cosas ¿por qué hacemos esta tarea? esta tarea es para saber si realmente todos no sabemos conectar si sabemos subir cosas al drive si sabemos comentar en el drive si ponernos en el modo de sugerencias y hacer algún cambio entonces más que la validación lo que queremos ver es si todos hemos comprendido todo lo que explicábamos en el vídeo sí yo por ejemplo crear una cuenta de gmail pues que no no sabía pues con el vídeo me hice una me hice una idea digo y ahora sé crear una cuenta de gmail subir archivos por google drive bueno nunca nunca he subido pero bueno hay que practicar un día poco a poco claro estamos para aprender y el objetivo recordadlo siempre que por eso es para que aprendamos a validar juntos y de forma online por eso sí que es importante que validemos porque es un pasito más pero es un testito muy pequeño para ver si sabemos hacerlo juntos o si necesitamos hacer más vídeos o las siguientes sesiones fortalecerlo entonces no os agobiéis que va a ser muy facilito sí y preguntabais el tema de si hay que grabar esas sesiones para aquellas personas que no pueden asistir sobre todo las sesiones para que la compartáis con nosotros en el drive y nosotros veamos qué tal ha ido la sesión si ha habido dificultades en algún punto y así pues saber un poquito si se ha comprendido todo bien y ver cómo se ha hecho la tarea ¿vale? vale en ese caso pues si me lo manda mañana serás me lo mandará Santi ¿no? el coordinador mi imagen sí mañana os llegará de todas formas sí sí no sé exactamente quién en cada caso porque no lo tengo muy claro pero os llega vale oye yo es que como tengo aquí a toda la gente de la región de Murcia sí que me gustaría hacer una sala para hacer una cita con ellos ya directamente vale nada Sandra o sea es que comenta Sandra mis preguntas eran solo para saber el rol encantada de participar en todo o sea claro claro yo o sea porque quede también todo claro preguntad todo lo que necesitéis porque al final somos un montón y todas las preguntas son bienvenidas pregunta Ricardo ¿cómo se puede contactar con los profesores? muchas gracias me tengo que desconectar nos vemos la semana que viene gracias chao claro Ricardo cuando hablas de profesores ¿a quién te refieres? no sé si estás por ahí Ricardo si puedes encender el micro no le veo Ricardo Zabala yo le veo Ricardo Zabala de La Rioja si puedes encender el micro que lo tienes apagado lo ha puesto en el chat con vosotros vale pues a través de la plataforma yo por ejemplo os he estado enviando mensajes ¿los habéis visto? que os han llegado al correo os han llegado a la plataforma podéis darle a responder y contactáis conmigo si no os pongo por aquí mi correo electrónico ¿vale? por el chat os lo voy a poner Dios mío yo creo que en la plataforma están todos ¿no? sí pero como es un poco también complicado llegar hasta ellos prefiero uy se lo he puesto a una persona en privado perdonadme yo voy a poner el mío también ahí está el mío accesibilidad plena inclusión CIL está el de Eva y Juanjo te escribo el tuyo estoy en el perdona es que siempre pongo la tilde y luego si le pones con la tilde ya está veis vuestros deseos son órdenes ¿cómo contactar con los profesores? ahí están nuestros correos vale no sé si tenéis alguna duda más Lucía de Afandice dinos en mi caso de vosotros de los profesores aquí me tocaría a mí porque yo soy de Madrid claro contactará sí contactará la persona de Madrid que nosotras conocemos a Oscar no sé si será otra persona y te mandará el enlace con la sesión ah vale aunque no sabía quién era qué me correspondía y por eso preguntaba no os preocupéis no os preocupéis tanto por la persona porque lo importante es que os llegue el enlace con la conexión y la fecha y la hora que eso os va a llegar segura así que no os preocupéis y si tuvieseis cualquier duda nos escribís a cualquiera de los tres y lo arreglamos y lo miramos ¿vale? Raquel sigue teniendo dudas de cómo descargar el vídeo de YouTube del curso el vídeo Raquel lo puedes consultar en el enlace pero ahora mismo está de tal manera que no te lo puedes descargar lo puedes ver pinchando el enlace claro si el problema es que es porque está oculto no pasa nada los podemos poner en abierto que lo comentábamos antes con Olga si ese es el problema claro posiblemente al estar en un oculto no se puede descargar si ese es el problema que no está en abierto lo intento copiar de vínculo en un programa de estos de descargar vídeos en YouTube y me dice que no que no puedo descargarlo claro pero puedes verlo si pinchas lo ves ¿verdad Raquel? sí, sí si pincho lo veo pero lo que me preocupa es que quiero descargármelo para que cuando acabe este curso si luego tengo que refrescar información pues tener los vídeos vale pero no te preocupes de YouTube no se va a ir que si tú tienes el enlace y lo puedes ver no hace tanta falta tenerlo descargado aunque ya buscaremos la solución pero mientras tengáis el enlace guardado como decíamos antes apuntado guardado lo que sea lo vais a poder ver vale siguen manos levantadas que no sé si son de antes Alberto Durán sí, yo también tengo una pregunta vale Paloma sí, que llevo un ratito intentando hablar pero no quería interrumpir nos tenemos que juntar para hacer lo del curso lo del vídeo la tarea la tarea que ha explicado Esther que os dará por correo un enlace si os tenéis que juntar todos los de La Rioja y el que no se pueda juntar bueno pues intentaremos buscar una hora que os venga bien a todos vale si alguien no puede pues no puede hay veces que hay imprevistos tampoco pasa nada si tú ese día no puedes por algún motivo pues no pasa nada claro yo no me puedo juntar por un motivo pero no voy a decir cuál es porque hay mucha gente la verdad claro no no es algo un poco así entonces yo no sé si me voy a poder juntar con los míos de La Rioja vale pues eso ya lo hablas Laura Malo creo que está por ahí también entonces ya lo coordináis y si no puede ser pues no pasa nada tú repasas los vídeos y ves otras tareas vale muchas gracias gracias si además Enrique que está aquí de plena inclusión en La Rioja está contestándote por el chat Paloma ah espera dice que ya lo coordináis que él también es persona de apoyo de La Rioja vale pues si no hay más dudas Alberto una pregunta disculpa Marisol que es que Alberto lleva un ratito con la mano levantada Alberto Durán vale Alberto tienes vale sí yo no oigo adelante Alberto tienes no te oímos a pesar de que no tienes el audio desactivado no sé no le oímos y ha quitado la cámara ahora y ahora Marisol le está compartiendo pantalla ya le ha cogido el gusto a esto de compartir pantalla como ya la yo creo que ya es hora de descansar de la sesión de hoy chicos yo os voy a pedir a los de Murcia por favor que no desconectéis vale los de Murcia vamos a aprovechar para hacer la cita vale ya como somos pocos y apañados seguro que seguro que lo arreglamos hoy mismo vale vale y el resto esperamos que os haya resultado útil la sesión de hoy vale lo único que una pregunta como se manda un enlace de YouTube al compartir pantalla es que he estado probando ahora mirando yo desde donde yo os propongo una cosa como tenéis nuestros correos electrónicos vuestras dudas dudas concretas de ese tipo nos podéis mandar vale cosillas cosillas ya de este tipo lo digo como se nos pasa la hora Marisol Marisol se nos va la hora vale ya me mandas tu correo electrónico por el ordenador que ahora me he perdido lo he puesto en el chat pero pero vamos yo te lo haré llegar no te preocupes vale de acuerdo gracias y cositas así concretas oye como se hacía esto también nos las podéis preguntar pero ahora es que se alarga mucho y claro la gente se va a tener que ir yendo de acuerdo venga pues muchas gracias por vuestra participación lo hace de verdad mucho más entretenido y para nosotros mucho mejor o sea de nada Juanjo de nada Juanjo muchas gracias esperamos que haya sido bueno hasta luego gracias adiós adiós gente de Caravaca gente de Caravaca de Lorca de Cartagena de Torrepacheco no se me vaya adiós 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 marisol vale hasta luego Juanjo